Bueno, vamos a hacer lo que queda del evento, que es la misión y terminar con los eventos festivos, porque lo dejé todo para el final, porque es que solo había una pequeña misión, según me dijeron, que duraba muy poquito, y me daba una pereza terrible hacer una misión cortita, para luego no tener nada más que hacer y que un capítulo fuera nada y menos. Entonces, vamos a ver aquí si tenemos el sonido colocado, si está todo bien. Vale, está todo perfecto. Vamos a hacer lo que queda del evento de historia. Así también nadie se come spoiler, porque ya lo habéis hecho la mayoría. Y ya está. Sin más. Un tiempo después de todo lo ocurrido. Sí, han pasado dos días. Ha sido un tiempo. Se proyecta sin problemas, el caso de Asignato queda resuelto. Si es que al final todo está bien. Ahora se descubre que había un tercer asesino más. A ver, la gala de premio. Estoy segura al 90% que sí. El premio Furina, ¿os acordáis? El premio Furina. Es que, que egocentrista es. Sigue siendo. No puede evitar ser como es, incluso ya cuando nos raconte. Furina ahí animándolo. Con la que no se te les ha entrado, te daría suficiente para abrir tu propia productora. ¿Qué podrías hacer? ¿Y por qué no me dejas el dinero a mí? Ir al fuerte me lo pide. Quieren que traer al tío ese. Ah, a Cheveruse. Vale, vale. Tío, no me creo que voy a querer traer al pavo ese. Dalo por hecho. Vamos allá. Vamos a buscar a Cheveruse. Que imagino que estará hablando con Con Reisly para que el otro no lo pase Muy bien Ahí abajo, ¿sabes? Para que no No lleve vidorra, básicamente. Porque recordemos que Que De lo que tenía miedo era que Cuando el tío llegara fuerte me lo pide Para condenado, todo el rollo, para asesinato y tal Que no consiguiera tener una buena vida. Era en plan de que Ya no solo encima Tuviera una buena vida arriba, sino que encima Cuando fuera abajo Pues tuviera una buena vida también en la cárcel, ¿no? Entonces, ella dijo que iba a hablar con él Para Ponerlo, pues, no sé Decirle algo, imagino, para que Evitara que el otro, pues, se saliera con la suya, ¿no? Y se aprovechara. Vamos a ver. Tú te encárgate de estos tres, sí, porque son los dos asesinos O sea, los dos criminales Y el otro, el noble Y en una fiesta Una fiesta muy especial A lo mejor tiene Reisly también al cine con nosotros Se trata del festival fontinal Fontinal Si bueno, estaba preparando unos partidos Uy Con un solo trago te dan los nutrientes que necesitas Qué asco O sea Que no, antes sigue winning Envenena a la gente Y si le damos a cada persona un periódico Con, por ejemplo, una noticia de hace 20 años Que Y entonces creo que cierta persona Se convertirá en la persona más desafortunada El fuerte me lo pide Uff Y los otros dos Considerarán héroes O sea, básicamente Quieren Como que todo el mundo se entere, ¿no? De lo que hizo el tío Es verdad Que todo el mundo se entere que es un asesino Y que mató a su A O sea, intentó que su Eh Ex amante Eh Perdiera a los niños Y como no lo consiguió Luego la intentó matar Y Si hubiera podido También hubiera matado a los niños, ¿vale? O sea, estoy seguro Me parece bien A ver, tampoco Es que La idea de que un asesino Vaya a la cárcel Y vive una vida En la cárcel Es que entonces ¿Qué sentido tiene, no? Porque fuerte me lo pide Lo que tiene es que puedes hacer Como una segunda vida Una segunda oportunidad Pero para la gente que se arrepiente Es que Él no parecía arrepentido Él Tenía toda la pinta de que Lo iba a llevar hasta el final Qué guapa la portada, ¿eh? La portada está guapa, ¿eh? El cartel está guapo Hay que admitirlo Somos nosotros Si es que El viajero gana todo Y Ayaka es Internacionalmente hablando Se ha vuelto famosa Cosa que No le pega mucho Porque ella sabe Que es muy introvertida Pero Creo que ella no ha asimilado Que ahora es Muy famosa Es curioso O sea, ahora Ahora es súper famosa Un agradecimiento especial A Qué rápido pasa el tiempo A ver, ¿quién está de pesado? Roque Por favor, Roque De verdad Estoy en directo Y estoy haciendo El evento Déjame pa' ¿Volverás a Fontaine ¿Volverás a Fontaine? Hombre, claro ¿Y tú visita la Hinazuma? Hombre Estaría guay Me llevaré con la Soul Bien haciendo sobrecarga Mira, se han hecho amigas A ver, la dos A ver, obviamente Cheverus Es más violenta Pero Está guay Que se hayan hecho amigas ¿Cómo va a Tela ¿Cómo va a Tela y Kimono Supongo? ¿No? Mosquete Estudio Se llama Mosquete Estudio Bonito nombre Concesión de imágenes y todo No, no, no Qué vergüenza Qué vergüenza Es decir, es una descarada Te lo mereces, Furina Aparte, si es que le encanta Hacer el centro de atención O sea, es Una persona súper contrariada Hace todo lo que pueda Para hacer el centro de atención Pero luego, cuando lo deja Hace Ay, no, no quiero Ya mete Qué tonta Estamos siempre con su cara tonta Mira la foto, qué bonita La foto es muy bonita Como siempre, Michiori Quedando genial Hayato, que no pinta nada ¿Vale? Está ahí atrás y es como ¿Qué haces aquí? No participaste prácticamente No pintas nada aquí, hermano Fuera Y esto ya estaría, ¿no? Se acabó Fíjate, la misión era una chorradita No era nada Pero mira, aquí están los personajes Aquí charlando Yoimiya con Chepetusa No recuerdo haber hecho nada en especial Hombre, hiciste Actuaste Sí, pero bueno En realidad me hace gracia Dejar sola a Yoimiya Con él no era ningún problema Yoimiya se va a estar sola Para defenderse, ¿vale? Le mete un tiro de fuego Y le pone un boquete en el pecho Como si el otro pudiera haberle hecho algo Si el tío era un cagón El tío no tenía No tenía nada que hacer contra ella A ver Eventos festivos Vamos a empezar Por el de francotiradores Que creo que lo demás lo tengo al lado ¿Verdad que sí? Este de aquí Vamos a empezar este Y vamos al que está al otro lado también Ya que estamos A ver El último El objetivo valioso Ah, vale Este no me gusta proteger Porque yo soy muy malo En eso Y puedo fallar Entonces me pongo nervioso Y estoy tenso Y no quiero estar tenso Porque soy malo De hecho aquí Hay un cazador de tesoro O le pongo un cuchillazo A ver Vale Vale, pero no hay Ahora sí Uno Dos Le han pegado un poquito Aquí un robot Otro tiro más Para matarlo Vale Tengo que estar atento Porque si sale un Un coso de estos De De bomba Esta parte puede ser un poco complicada A ver, espérate Y eso flotando A ver, espérate Tú aquí Muere Ay, vaya Esto es un poco liado Bueno, igual Ahí está Todos muertos Ey, ¿y este que salió aquí? Salen un poquito Mira, me cambió la cámara Perfecto Porque si había una cosa En medio ahí Que me iba a dar mucho Por saco A ver Vale En realidad podía haberle dado Eh, sin hacer zoom Eh Uno Dos No hay bombas, ¿no? Vale Mi madre Lo están apalizando Que no veo Explosivos Fuera Vale Se quedó parado ahí Uno aquí Otro acá Otro aquí No sé si No le doy a todos Tú Y tú Ay, mira ¿Le doy a los dos? Sí No sé, mira Lo cumplí Vale Estaba preocupado Por no cumplirlo Porque no atino ninguna Soy malísimo Disparando Pero mira Lo hemos hecho Hola Skylar ¿Cómo estamos? Bienvenido Me alegro de verte Estamos aquí haciendo El eventillo este Terminando lo que viene siendo El evento de De Fontaine El evento importante ¿No? De la versión en la que estamos Creo que es la 4.3 ¿No? Sería ese El que tenemos que terminar Vale Pillamos esto Esto Y esto Terminado por aquí A ver Al lado Hay otro evento más Que creo que este No me acuerdo cuál era Para grabar No sé en su momento Pero Este no Ah, vale No Este no es aquí Vale Bienvenido a Materasu Impact ¿Cómo estamos? Mi niño Encantado de conocerte Gracias por el follow Coleguita Y me pillas aquí Haciendo lo del evento Como dije antes Este es el de combate ¿No? Si Este es en el que hay que pelear Que había que poner un Un filtro Y lo sé qué Para hacer más daño O O matar a los enemigos más rápido O lo que sea ¿Vale? A ver En principio son muchos pichos de electro Perdón De electro De agua Y algunos de electro por medio Aquí dentro Sería lo ideal ¿Vale? Pon aquí Después de los Después de que el personaje Obtenga cristalización El daño de los miembros Aumenta A ver Lo ideal Sabemos que sería llevar a Navia Pero no lo voy a hacer Voy a llevar Mi equipo Geo Porque al final Voy a cristalizar A los slime Y a los pichos de agua Cuando quiera Así que Nos vamos con mi equipo Geo Porque yo no tengo a Navia Y bueno Pues me siento más cómodo Con mis personajes Pero sí Sé que Navia es buena Señores ¿Qué tal Amaterasu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? A ver A ver Esto era Había que esperar un rato ¿No? Para activarlo No se puede activar de golpe Hay un perro ladrando Ahí en la calle Armando un pollón Que no es ni normal A ver Ahora sí cristalizo Aumento el Geo ¿No? Exactamente Mira, mira Mire, 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 mire Qué locura Qué locura Viene esto ¡Bumba! Mi madre Mi madre Qué fumada ¿Cómo pega esto? Ponemos otro de esto Ponemos al bebiño Activamos esto Activamos el foco este Porque vamos a cristalizar Todo el rato Es que Son slime Es que Bueno, slime Y los pichos de Del libro Que van a hacer en un rato Pero Es que Esto cristalizarlo Difícil No es Precisamente Ahora Activamos esto Esto aquí Fuera Filtro de Geo Mi madre Miren los puntos Mira, mira, mira Qué locura De puntos Mirad esto Skill daño Es súper Es súper Satisfactorio Es súper Satisfactorio Es lo digo Es súper Satisfactorio Pegar todo este Año Os lo digo Es que Mirad Ojalá Pegáramos eso En el Abismo Porque sería esto Una fiesta Pero Loquísima Aparte Una goro Me atrae Las cristalizaciones Entonces Me lo pone Super fácil No sé Cómo vamos De puntos No sé Cuántos puntos Habría que sacar Pero es que Vamos 20k Mirad esto Qué locura A ver Tiene sentido Que casi Hiciéramos Bueno Que hiciéramos La puntuación Supuestamente Entre comillas No es la más alta Pero ya sabes La medalla Más alta Porque Qué locura El equipo Codito aquí O sea Cuánto pide Si pide 6k Hemos hecho Casi 4 veces más O sea En plan No hubo fallo Si pedía 4k Pedía 4 Que 6 ni 6 Pedía 4 O sea Nos hicimos 22.000 Casi 6 veces más Para que luego digan Que es difícil Está regalado Hombre Esto qué es Esto era Ah sí Este es el de El que siempre Lo hago mal Empecé haciéndolo Muy bien Los primeros días Y luego empecé A fallar Estepitosamente En este evento O sea Pasé de un lado A otro No hay terpino Medio Este evento Es el de El de meter gol Con los pinchitos Esos que hubieron De nosotros Porque siempre se me olvida Que tienes una cosita Que te permite saltar Por encima Etc Entonces Me despisto Y la gente me gana Obviamente Porque soy malo No hay más Yo siento malo Alaska A ver El primer día Lo hice genial Y luego el resto de días Me barrieron el suelo conmigo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Aceptamos nuestra incompetencia Ser malos No tiene nada de malo No pasa nada Vamos a ver cómo sale Con que saquen mil puntos Ya está Y si no pues Hacemos otro Y punto Yo imagino que hay mucha gente Que se mete Y ya lo tiene terminado Le quedan 100 puntos O lo que sea Y le da igual Que gane otro Que es lo que Es la teoría Que yo tengo Del otro día Que por eso Había gente ayudando Porque creo que hay gente Que le importa un carajo Porque con 100 puntos A lo mejor ya llega Dicen pues Ayudo a este hombre Que necesita mil Y lo hace de la primera Ay que linda Alaska Oye Porque no puedo poner preparado Vale no puedo poner preparado Porque La Kirara No estaba lista Vale 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 Kirara estaba En Pakirara No hay nada La normal Y corriente Esta es la fácil Se supone Esta es la en la que me golean Aquí es donde me golean A ver Eh Viniste a quitarme uno A ver A ver Si te acercas así Es bastante probable Que Que los metas En mi Exactamente En mi portería Porque Es que yo aprendí Que tienes que acercarte Desde el otro lado Mira Y si la Y puedes liársela Sabes Mira Gol del grande Lo que hace ella Salta por encima Y me los empuja a mi lado Por ejemplo Yo aquí ya Que se peleen por ese Y yo ya Me todo Es que lo de saltar por encima Yo no lo domino bien Todavía no De hecho Hacen cosas muy raras Los machangos estos De hecho Hay uno que está metiendo Muchísimos más Hay uno que lleva 39 O sea Ese Me está goleando Ese es un maestro De De los De los Cosos estos Ese sabe A ver No te voy a dejar meterlo Muy bien Muy bien Para allá ahora No 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 Para allá no Para acá Para acá Bueno Me llevo a este Me llevo a este Me llevo a este Me llevo a este No Hija de Qué cabrona Bueno no pasa nada Pasa los mil putos Que es lo importante Me la lió Pardísima Ese minijuego me trae En realidad Normal Que te la traiga Si yo estoy histérico Pero este Y el de los disparos También Lo único bueno Que tiene este evento ¿Sabéis cuál es? Que no han metido Seguro que estéis Todos de acuerdo conmigo No hay ningún Evento De ritmo Oh Son mi némesis Señores Los eventos de ritmo Son los peores Que se me dan Me ponen muy nervioso Se me dan fatal Y los fallo Que es lo peor de todo Soy tan malo Que a veces los fallo Y tengo que repetirlo Son horribles Es decir Eventos de ritmo Mal No me gustan nada A mí tampoco me gustan Nada O sea Yo creo que aquí Muchos compartís mi opinión De que los eventos de ritmo No Me gustan los eventos de fotos Por ejemplo Me hacen gracia Pero los eventos de ritmo No La última película Me pide Bueno a ver Última película No puedo No puedo ir de manera normal Así que simplemente Pues me teleporto Y voy a ir En cambio aquí tienes Una experta En cualquier tipo de ritmo Pues mira Eres todo lo contrario Que yo Yo es que me vuelvo loco Me pongo nervioso Y empiezo a encadenar Errores Uno detrás de otro Me equivoco en uno En otro En otro Y al final Acabo haciendo Un horror La acabo de liar Enrico de las calles De Fontaine Cleyona Cleyona Pon aquí En un rincón ¿Y la narración? ¿El motivo por el que la actriz Intenta capturar Intenta capturar Incluir el paisaje Esto, no? Y aquí Grabar la expresión de la actriz Para su cambio de actitud A ver La expresión es la cara Aguanta un poco más Ya veremos Cuando hay el dinero De los derechos de autor A ver Si esta vez Hago una obra maestra Desde el principio O O la lioparda No lo sabemos 30 puntitos A ver 20 puntitos 20 puntitos más Aquí fallé me parece ¿No? No Bueno, no lo sé No sé si he fallado Ahora me lo dirá al final A ver cuál fue la que Ah, mira Pues salió bien Broscoff Bienvenido Encantado de conocerte Gracias por el follow A ver Recop Pregamos todo Bienvenido Feliz Navidad Y también Cleyona Y también Juanra Pues tenemos todo Vamos a Tenemos un montón de puntos Pero para qué son Todos esos puntos Hay una tienda Hay tienda de eventos No me había enterado Que ¿Hace cuánto Que no vemos Una tienda de eventos Señores? No broma ¿Hace cuánto No hay una tienda de eventos En un evento? Hace montón ¿Verdad que sí? Estoy seguro Vamos Que hace muchísimo Que no hay una tienda de eventos No me acordaba Ni que existían Primera noticia No me acordaba Ni de que estaban Sí, sí Claro Yo me he visto esos puntos Y digo ¿Eh? ¿Para qué esto es esto? Bueno ¿Para qué es? Para haberme gastado Resina Gastando en cosas Que voy a haber comprado aquí Pero bueno No importa No es mal que por bien no venga Nos llevamos todo lo de la tienda Acumulamos recursos Como siempre Como a mí me gusta Que soy un hamstercillo Acumulando recursos Y tenemos todo comprado De la tienda ya Esto daría Por finalizado el evento Ya no hay más De este evento Se acaba aquí El evento No ha estado mal Ha estado entretenido Sí que es verdad Que creo que ha habido Demasiado bla bla Pero me ha gustado La trama Y me ha gustado Que en la última En el anterior vídeo Me sorprendieran Con lo del segundo asesino No me acordaba Y me gustó un montón Porque Lo hicieron bien Me gustó Y la intro Se vio guapa Todo Se nota que invirtieron Pues Yo que sé Invirtieron un tiempo En hacerlo bonito Y no está mal De los mejores eventos Del juego No es De los así De los eventos de parche Pero no es de los peores Definitivamente Obviamente Para mí sigue sin estar A la altura Por ejemplo De las primeras O del primer evento Del ritual de la linterna ¿No? O el primer o el segundo Evento de verano Vamos a ver Qué más eventos Nos esperan Tengo mucha ganas De saber Qué va a pasar En el siguiente parche Así que hasta aquí Llegaría el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!